Que hay en el mundo que me hace perder la calma El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá El alma de un buen caballo y la saca de mamá Y así ya después de con todo Ella puede clamar Estar entre mis dos hijos Como de un buen caballo Y al estar en la búsqueda Como de un buen caballo Y a una dama lo que quiera Con mi cuero forrada En el bosque de una montura Y así ya después de con todo Ella puede clamar Estar entre mis dos hijos Como de un buen caballo Y así ya después de con todo